En Grecia, la flama de la antorcha olímpica fue entregada a los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. En una ceremonia realizada en el Estadio Panatenaico de la capital, Atenas, el fuego de la antorcha fue trasladado a un lamparín especial que la llevará hasta Brasil. Antes fue cargada por distintos deportistas quienes dieron una vuelta olímpica anterior a su entrega. Un número de baile tradicional alegró la ceremonia de traslado.